Saludos al maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno, su análisis. Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Fíjate que me preguntabas, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México estuvo presente hoy en la fiscalía, estuvo acompañando a la mamá de la niña asesinada y bueno, obviamente prometió que se hará justicia, se buscará a los culpables, pero cuando le preguntaron sobre las cámaras de esas cámaras de seguridad del C5, dijo que estamos en un proceso de cambio, de reajuste y no todas sirven, justificando con ello que no existan todas las imágenes que pudieran existir, en fin, ¿qué te parece lo que dice el presidente de la república? Pues mira, la verdad es que después del arranque de tu noticiero con estas noticias tan terribles, la verdad es que uno no puede quedarse como si estuviéramos en los días normales, ordinarios del país, creo que sí estamos ante una sacudida que nos exige repensar lo que estamos haciendo y el tipo de sociedad en la que estamos viviendo. Una más, recuerda que la semana pasada estábamos hablando del asesinato de Ingrid, Ingrid Escamilla, ¿te acuerdas? Por supuesto. Y todavía no se repone la sociedad de que el impacto como no se repone del otro, de aquella mujer que aparentemente fue mandada a asesinar por, no se ha probado, probablemente por su marido, ex marido, en fin. Mira, yo creo que lo que vemos cotidianamente son estas escenas, estos testimonios del horror en el país y particularmente el horror que se ensaña contra las mujeres y las niñas de México. Y en ese sentido, cuando tú me preguntas sobre la reacción de las autoridades, de los representantes políticos, la verdad es que sí resulta casi ofensivo el hecho de que no sean capaces de salirse de su libreto, de repetir sus expresiones hechas. Creo que es lo que vimos esta mañana en las expresiones del presidente de la república, en donde no hay una expresión de solidaridad auténtica con quienes sufren este dolor y quienes viven cotidianamente con miedo en el espacio público y en los espacios íntimos. Hay muchas diferencias entre grupos neoliberales, liberales, de izquierda, con el presidente, hay debate, hay discusión. Si hablamos de lo económico, pues entendemos, hablamos del crecimiento, entendemos, hablamos de ciertas políticas, lo entendemos, que haya diferencias. Pero en el caso de la cuestión de los feminicidios, eso sí rebasa. Y eso sí le va a pegar, le pega. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Este no es un momento para lanzar el dardo en contra de tus adversarios políticos y repetir tu retórica de siempre sobre los buenos y los malos y la prédica sobre esta purificación moral, sino que este es el momento en donde uno busca la referencia del presidente de la república, del jefe de gobierno e incluso del jefe de estado para tener una certeza de qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se va a hacer hacia adelante. No estamos en busca de los predicadores ni de quienes están haciendo esta separación del México bueno y del México malo. Yo creo que lo que resulta muy desconcertante de los mensajes del presidente de la república es precisamente esta obcecación con su mismo discurso y este festejo al final de que deberíamos nosotros darnos cuenta que estamos gozando de una de las épocas gloriosas de la historia mexicana y llega incluso a decir el presidente de la república que no debemos ser tan mezquinos como para ficarnos en un árbol y ver el bosque. Bueno, ese árbol fue una niña asesinada con la mayor crueldad en la ciudad de México y precisamente lo que nos debemos fijar es en esas vidas concretas que se están terminando por la violencia y por la barbarie mexicana. El activismo feminista suele ser un activismo de izquierda, identificado con la izquierda, identificado con el grupo que soporta al presidente de la república. Ahora se está enfrentando al aparato de la cuarta transformación, ese mismo grupo que alzará la voz cuantas veces sea necesario para dejarse escuchar. Lo único que encontramos como respuesta a lo que sucedió la mañana del viernes cuando un grupo feminista llegó a pedir justicia por el caso de Ingrid y pintarrajeó la puerta mariana del Palacio Nacional, lo único que encontramos fue la solicitud, la política presidencial, de que por favor no pinten las puertas. Pues sí, parece que la empatía presidencial tiene que ver con la madera y los tabiques de los monumentos históricos y no con el sufrimiento de las personas. Yo creo que lo que indica sobre las coordenadas ideológicas del movimiento feminista lo colocan como la reserva opositora y rebelde frente al gobierno que mayor fuerza ha tenido en este año de administración y creo que debemos ver con mucha cercanía qué es lo que sucede en este movimiento que resulta tan difícil de descifrar, de entender, difícil para entrar, entablar un diálogo con este movimiento que fundamentalmente está motivado por la rabia, que es una rabia, que es una emoción cívica que creo que nos recuerda lo que resulta inaceptable. Esa rabia, esa furia que estamos viendo, lo que nos dice de manera muy ruda y muy violenta es que hay cosas que simplemente no pueden ser aceptadas en una sociedad. Jesús, muchas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Pedro. Hasta pronto. El maestro Jesús Silva Herzog.